Ahí está rápidamente Vanegar, va embolsando dentro de la área, viene la Messi, la va pinchando más atrás, viene Messi, Messi para la Messi, lindo pase, la Messi, goool, 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 grita los tienes al bisolete, notable, notable el paso del lío del Messi para la Messi que define de manera extraña. La extraordinaria, Gusan todavía está buscando la pelota y en tres minutos Argentina era una tromba, Argentina agarró la pelota desde el pitazo inicial y nunca la soltó hasta que llegó al gol, señoras y señores, de cabeza, por sobre la humanidad de Gusan, algunas ni se sentaba todavía para mirar el partido, lo gana tempranamente Argentina, uno para Argentina, cero para Estados Unidos, de cabeza, ese quien la ve si dijo presente, che. Gol, centenario de ADN Deportes, 91.7. Y pone toda la sorpresa Argentina, un córner corto que lanza ese quien la ve si junto a Vanegas se juntan para que luego le vaya quedando la pelota en el centro de la cancha a Lionel Messi que de cucharita de primera la mete al área, aparece el propio Pocho la ve si para de cabeza sorprender a un feble Gusan que no salió nunca a cortar esa pelota, ahí nomás pasó la pelota y celebra con cara de loco nomás el Pocho la ve si el 1-0, ya lo ganan cuatro minutos Argentina, Estados Unidos. Con la misma indumentaria que hace 30 años cuando Argentina le ganó por dos goles a uno a Inglaterra salió a jugar esta semifinal el equipo del Tata Martino frente a Estados Unidos, a los tres minutos ya lo empieza a resolver con ese cabezazo de Ezequiel Lavesi, dudas, más que dudas, un compendio de dudas del golero Gusan. Este tiro libre puede marcar la diferencia del partido Balmones Fajardo Bambino. Así es Trova como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque, un Tremac de diferencia, tac, 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 tiro libre, Tremac. 31, 31 se abrocha, el cordón del botín zurdo Lionel Messi la va a encarar, 1, 2, 3, 4, 5, ahí la barrera, ahora el botín derecho, ahí está, se toma todo el tiempo del mundo Lionel Messi la va a encarar. 31, 31, 31, 31, 31 minutos desde primer tiempo buscando el segundo, acá está Lionel Messi, lo ven Argentino 1 por 0 y el finalista con este resultado, Messi, la va a encarar Messi, manos en jarro de Messi, nutrida barrera Gonzalo, ¿ah? Sí, son muchos, habían 5 al comienzo, ahora son fácil 6, porque además hay un argentino metido entre medio, así que son varios los que están en la barrera para evitar el gol de Lionel Messi. Ahí está Lionel Messi, el barbudo Messi, la va a encarar el barbudo Messi, nutrida barrera ahora, mixto por lo demás, va a venir el envío entre argentinos y estadounidenses, se entreveran en la barrera y en el Messi, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Grita los ciencias albiceleste, notable se pasó, cierre del estadio, apague las luces, una verdadera obra de arte extraordinaria como en el Playstation, pero traducido y trasladado a la vida real, extraordinario Messi, ¿dónde la coloca? Grita, como con la mano, aplaudan hasta romperse las manos, ¡ay, ay, ay! Los marcianos allá arriba, se emocionan, porque ven como uno de los suyos, triunfa aquí en el planeta Tierra. Lo gana Argentina, golazo de Messi, 2 por 0 para la albiceleste. Gol centenario de ADN Deportes, 91.7. Y no cualquier gol, porque Lionel Messi alcanza las 55 pepitas, 55 dianas con la selección argentina, supera a Gabriel Batistuta en un zapatazo extraordinario que alcanza a pegar en el travesaño al palo del arquero, eso sí, con algo de responsabilidad de Bradley Gusan, pero de todas formas es un golazo impresionante lo que hace Lionel Messi para el 2 a 0 en 32 minutos de Argentina sobre Estados Unidos. La tiene Lionel Messi, va a sacar el centro, prefiere la apertura por la banda derecha, para Fernández, Fernández otra vez, más atrás ahora, pelotoso largo de Otamendi, buscaba en tres cuartos de cancha la aparición de la Messi, sin embargo se va a cerrar en el fondo Jatlin, la tiene de André Jatlin, sin embargo le dura nuevamente muy poco la pelota a Estados Unidos, desde el fondo va reponiendo chiquito Sergio Romero. Invierno no es invernado, solicita tu cupón de descuento en cualquier sucursal de los héroes o ingresa a losheroes.cl. Saludos para nuestro amigo Sebastián, está en plena sintonía de la banda, él siempre nos atiende ahí donde la mamita, ¿ah? ¿sí? Puyo al champiñón y todo, abrazo de gol para el extraordinario, claro, el puyo al champiñón ahí en Avenida La Paz. Mamita ahí en Avenida La Paz. Exacto, maravillosa la atención ahí, abrazo de gol para ellos, ¿eh? Silquita de la esquina de Echeverría. Exacto. A paso de Independencia. ¿Sabes cuál? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina esa zona, Tigre? En mi zona, querido. Abrazo. Calde que tiemble en los candidatos en la próxima elección, Tigre. Un Tigre, ¿para dónde? ¿Para Recoleta? No, 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 solo aceptaría una para Colina. Higuaín, dentro del área del tercero, Higuaín, tiró, gol. Gol, 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 grita a los cienes al Luis Celeste, el Pipita, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Higuaín, señoras y señores. Lindo a Perota para él dentro del área, siempre bien ubicado, la pinchó y nunca dio por perdida. Esa perota cuando le rebotaba a Gonzalo, no la dio por perdida, porque es un goñador, porque está en su ADN. Abrazo de gol, abrazo de gol para mí, dice el Pipita, Higuaín. 3 a 0 para Argentina, que lo está liquidando, y el finalista, desde luego, 3 a 0 para nada Luis Celeste. Gol centenario de ADN Deportes, 91.7. Claro, no se dio por vencido Gonzalo Higuaín, que a la primera logra definir, pero muy buena la aparición de Gusan para evitar el gol, pero luego le queda ahí mismo, insiste Higuaín, y tiene que empujarla solamente al arco de Estados Unidos. 3 a 0, inapelable de la selección argentina sobre los gringos. Qué nochecita, qué nochecita de Gusan. Cinco minutos, dos más seguramente se van a jugar, a lo más creo yo, este segundo tiempo, tres por los cambios, pero nada más allá. NACWE, la batería de NACWE, maneja la batería de NACWE, ahí está NACWE, que bien la hace NACWE. Un cobra a Jetlin, otra vez para NACWE. Acá viene manejando la pelotita del bloque posterior de la selección de Estados Unidos. NACWE, bradley, acá está NACWE, acá está NACWE, cómo se movía NACWE, impresionante. Desde el fondo, saliendo de la selección de Estados Unidos, cuidado, ya dejó flotando ahí. Messi no madruga, Messi, 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 Guayín, gol, 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 gol. De Argentina, que no se esfuerza, y ahora le regalaron, sí señor, la pelotita. Qué inocente Estados Unidos, y sin acelerar tanto, a ritmo de tango, Argentina a ritmo de tango, lo gana 4 a 0. La perdió en el fondo de Estados Unidos, Messi para Guayín, y ahí está, la empuja ahí adentro, el segundo de su cosecha personal, el cuarto para Argentina. Argentina, sin despeinarse, a ritmo de tango, lo gana 4 a 0, y es finalista, señoras y señores. Gol centenario de ADN Deportes, 91.7. Es un error de principiantes, el que cometen en el fondo, Michael Bradley, que le pasa la pelota a su compañero Steven Birnbaum, este le queda un poco larga, no iba tan fuerte, pero se complica del todo con la presión de Argentina, y eso lo aprovecha Lionel Messi, que toma la pelota en cara, toca un costado, aparece el Pipa, que de primera marca el 4 a 0, goleada absoluta para la clasificación de Argentina, a la final de la Copa 100. La pasión del gol por ADN Deportes en directo, 91.7. Casi 4 o 5 jugadores argentinos presionando en esta acción, ya sobre el minuto 85, para robarle la pelota, obligar al error a Bradley, no la pudo controlar Estados Unidos, la jugada de Messi notable, habilita al Pipita Higuaín, resuelve con un derechazo, y Meliquía en la polla, donde tenía el pleno 3 a 0 para Argentina. En el fondo la tiene Gusán, acomodando el cuero, el último en el ferro, Gusán, Gusán lo va sacando de sur, de arriba, cruzó la frontera, últimos instantes del encuentro, acá está Argentina instalándose en la final, mañana estaremos al ritmo de la banda, con la Roja Linda y querida, la Roja de mi alma, con Colombia, Chile, Chile, Colombia, todo el éxito del mundo, Roja Linda y querida. Desde el fondo lo vamos sacando, la selección argentina observa su cronómetro paraguayo, últimos 30 segundos, maneja el esférico en el fondo de Estados Unidos, mediante Fabián Johnson. Si te gusta jugar, apostar y ganar, entonces juega online, desde cualquier lugar a las carreras en clubipico.cl. Saludos para Camila Alejandro en Antofagasta, brazo de gol para él, no se escucha, nos sigue en Antofagasta, de pronto se pierde fuera del terreno de juego, lateral, saque manual para Estados Unidos y es Martavid. Saque lateral Martavid, imagina tu casa con inmobiliaria Martavid. Acá intenta ahora Estados Unidos, señoras y señores, terminó, 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 terminó el partido, Argentina es finalista, Argentina se instala en la final, señoras y señores, con Lionel Messi, compañía. La Messi al minuto 3, Messi a los 32, a los 4 del segundo tiempo Higuaín, a los 40, otra vez el goleador, Gonzalo Higuaín, resultado final 0 para Estados Unidos, 4 para Argentina, Argentina es finalista de la Copa Centenario, porque lo viviste, por ADN Deportes, por eso y por más, gracias. ¡Gracias totales!